Primero que todo, un saludo al pueblo costarricense. Y sobre los 45 días que dimos, hemos demostrado el sector de taxis ser un gremio muy, pero muy organizado, agradecido con la plataforma pirata de OER, que nos unió tanto a las familias de los taxistas y los transportistas públicos. Lo primero que tengo que decirle a ustedes, que es que les agradezco, y sé que es poco tiempo el que me permitieran estar acá, pero me hubiera gustado estar con un representante de OER, de los que se esconden, de los que sabemos que no sabemos dónde tienen las oficinas ni el escondite. Y respetando al señor que es chofer de OER, creo, me hubiera gustado estar con un representante de OER, porque a nivel mundial se esconden para no ser notificados. Es lo primero que quiero decir, luego voy a entrar a este tema, y ojalá don César nos pueda decir a dónde podemos encontrar a un representante de OER, si es que existen, ¿verdad? O son los mismos que representan a los grandes escondidos, ¿verdad? Pero eso los encontrarán las autoridades. Ellos fueron invitados, don Gilbert, sí fueron invitados a... No, ellos nunca van a aparecer, jamás. Tenemos cientos de notificaciones del Poder Judicial, e inclusive la Fiscalía de Eritos Económicos y Tributarios, la Fiscalía de Legitimación de Capitales, también los está buscando y no la encuentra por ningún lado en Costa Rica. Tenemos las pruebas nosotros, o sea, entonces, lo digo porque las tenemos, está bien, ¿no? Y yo me hago responsable, porque el canal no es responsable de lo que yo digo. Todas las denuncias están y no aparecen. No estoy hablando del señor, ¿verdad? Él es un chofer. Eso lo veremos dentro de un rato cuando usted nos permita conversar. Sobre lo que es propiamente con gobierno. O sea, con el gobierno de Guillermo Solís Rivera, no podemos culparlo de todo el accionar negativo que tuvo con nosotros. Sabemos ahí cómo se estaban manejando las cosas de algunos de sus subalternos con esta multinacional y cómo la trajeron algunos de sus subalternos. No tenemos tampoco temor en decirlo. Tenemos los nombres, nos tenemos y los hemos dicho. Pero también la Sala Constitucional admitió las acciones de inconstitucionalidad de Otto Guevara, Natalia Díaz y José Alberto Alfaro, un exdirigente del porteo que supo manejar muy bien la situación del porteo en Costa Rica, las negociaciones inclusive, y de consumidores capitalistas libres de Costa Rica, una organización que representa al sector empresarial. Entonces, se pegaron mucho las negociaciones con gobierno, pero al final de cuentas se lograron muchas cosas con el gobierno de Luis Guillermo Solís. Con este nuevo gobierno en sólo 100 días, en sólo 100 días, y es de bien agradecido ser bien nacido, lo digo al revés, es pensar que en 100 días ver estado con gobierno conversando es bueno, es bueno. Y que le dimos 45 días para que conocieran toda la temática, que aportamos todo, y que lo que sale ayer del Consejo de Gobierno, que no todo el mundo lo tiene, aquí lo estamos reflejando acá, le dicen, punto por punto, que se ratifica el pronunciamiento del CTP, donde declaró a Uber ilegal, el pronunciamiento del ARCEP, donde se declara Uber ilegal, los pronunciamientos de la Procuraduría General de la República, donde el transporte privado no puede funcionar en este país, los votos de la Sala Constitucional, en donde no se puede prestar servicio privado en Costa Rica, y a los 30 señores y señores diputados, que estimamos mucho, que son nuestros representantes del pueblo, y que ayer presentaron una carta pidiendo que se derogue el decreto ejecutivo, el decreto ejecutivo de don Luis Guillermo Solís Rivera, en donde también declaraba a Uber ilegal, en él por tanto, en el punto 2, dice que se reafirma las directrices presidenciales, 82 a 33, que establecen la obligación de las diferentes instituciones, o sea, le digo anoche a los taxistas, que le decían no a los diputados, eso hizo el Consejo de Gobierno, en la sesión del día de ayer, con el respeto que merecen los diputados, entonces, aquí está el documento, aquí no hay tolerancia, no hay justicia ni mucho menos. Don Gilbert, aquí no se... Don César, yo quiero decirle a la audiencia, yo oigo a Don Gilbert, y me parece ver a un candidato, la noche de las elecciones, nunca pierden, yo, Don Gilbert, honestamente lo que creo es que, ustedes ayer noche, salieron del ministerio, del MOP, salieron exactamente igual que hace 45 días. No señor, Don Gilbert, yo lo he escuchado con mucho respeto, claro que sí, claro que sí, porque esta mañana, cualquiera lo puede ver aquí, la aplicación sigue funcionando. Sí, claro que va a seguir funcionando, por los corruptos de este país, que manejan de este país. Don Gilbert, es que estamos hablando, nosotros llevamos hablando de lo mismo, Don Gilbert, usted puede sacar documentos, y puede decir, pero Don Gilbert, ustedes ayer, salieron, con un cafecito, en el estómago, y con la aplicación. y falta el puntito final, Don César, es que no saben, que nosotros no terminamos, de negociar con el gobierno ayer, porque... Pero es que no van a acabar nunca, ahora van a tener, 45 días más, Don Gilbert. No, no, ningún 45, le dimos los 8 días, que merece gobierno, que merece gobierno. Usted puede traer aquí, el diccionario espasa, pero le voy a contar algo. No, usted tiene esposa, usted lo sabe muy bien. Y le voy a contar algo. Usted sabe que usted fue dirigente, de los exporteadores, y cuánta gente quedó guindando a usted. Vamos a ver. Vamos a escuchar, vamos a escuchar un momento a Don César, Don Gilbert, Exactamente, lo que ustedes están pidiéndole, al gobierno, al margen de lo que el gobierno les dé, que no les ha dado nada, porque no les ha dado nada. Y a ustedes, ese es papel. ¿Y a ustedes? Pero es que nosotros estamos igual que estábamos. Ilegales, Don Gilbert, nosotros seguimos trabajando, lo que yo le quiero decir, Don Gilbert, que es al fondo, y tenemos que ir al fondo, porque esto tiene que tener una solución, tarde o temprana. Hoy vamos a ir aquí al fondo, usted lo va a ver. Tiene que haber un fondo. Es lo siguiente, es como que Canal 13, pretenda que Netflix no funcione, o por ejemplo, estos cursos de internet que hay, que son de aprender fácil, que no pueden funcionar, porque no tienen el visto bueno del ministro, ¿podemos montar otro Canal 13 pirata? ¿Podemos montarlo? Pero, no, estamos comprando cosas que no. Pero, Canal 13 está encontrado en Netflix. Vea, Don Gilbert, la realidad de la realidad, si usted quiere, podemos hablar del fondo. Hablemos del fondo, hablemos del fondo, entonces, hablemos del fondo, porque este canal, pero hablar del fondo, Don Gilbert, es hablar de placas gemeladas, es hablar de taxis, hablemos de todo, es de marías alteradas. Hablemos de eso, hablemos de eso, porque este canal, en este momento, está escuchado por 10 mil de costas recentes. Don Gilbert, hablemos del fondo, Don César. Muy bien. Dele, respóndame una sola pregunta, ¿por qué ustedes han perdido 800 mil clientes? Pregúnteme usted primero, dele. ¿Por qué han perdido 800 mil clientes? No, 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 ningún perder, vamos a ver, vamos a ver, ahora sí, ¿a dónde van los dineros que le rebajan a los clientes de Uber, a través de la tarjeta de crédito? Contésteme, pero honestamente. A Holanda. A Holanda. ¿Qué es Holanda, Don César? Holanda es un país de la Unión Europea. Paraíso fiscal. No, señor. Es un paraíso fiscal. ¿Cómo va a decir usted que Holanda es un paraíso fiscal? Permítame. Disculpe, paraíso fiscal puede ser feliz. Ya yo le contesté. Señor, ordenando. No, ordenando, sí, está bien, por respeto a los ciudadanos. Mientras hablamos uno al otro. Dígame la otra pregunta, Don César. Usted dice que usted es chofer de Uber, o dirigente, no sé. Estoy en la misma posición exacta que su compañero Rubén Vargas. Ok, no es ni chofer ni es diría. Tengo un vehículo. Ah, tiene un vehículo en Uber. Le podría decir hoy, con todo respeto al pueblo costarricense, ¿de a dónde le depositan a usted los dineros a su tarjeta que tiene aquí en Costa Rica? De Holanda. ¿Perdón? De Holanda. De Holanda. Pero es que estamos de acuerdo, Don Gilber. De Holanda. ¿Y por qué no se lo deposita a un banco de Costa Rica? Porque ustedes no dejan. ¿Por qué Uber no cobre las tarjetas? Porque ustedes no dejan sencillamente porque están cerrados. No, 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 no. Vea, Don Gilber, si usted me quiere decir a mí, si yo estoy de acuerdo, en que la compañía Uber, y lo digo aquí mirando a la cámara, mirando a la cámara lo digo, nosotros sentimos vergüenza, en estos momentos de la gerencia de Uber en Costa Rica, porque todavía no ha aparecido. Ah, qué bueno. Y permítame lo que le voy a decir. Si usted me dice a mí, y estamos dispuestos a debatir aquí y donde usted guste, si usted me dice a mí, los conductores de Uber estamos dispuestos a competir en sana competencia con ustedes, sí, Don Gilber, sí, sí estamos dispuestos. Estamos dispuestos a ir dos veces al año a Riteve, porque resulta que eso es bueno para el cliente que viene sentado atrás. Sí, Don Gilber. Si usted me pregunta a mí, si queremos hacer declaración de la renta y pagarla, le digo, sí, Don Gilber. ¿Y cómo hace con los que tienen 100 y 200 carros? Por ejemplo, le digo lo que tenemos que hacer. Tratando a Costa Rica, una organización venezolana que tiene 180, esa aviante la tiene porque usted anda con ellos. ¿Le digo qué tenemos que hacer? Sí. Mandarlos al mismo sitio, que a los que tienen 15 placas de taxi. Ah, en su casa. Si tienes, ¿cuántas hemos quitado? Dos mil. Porque algunos de ellos no trabajaban. ¿Sabe cuál es el problema? En eso hay que aliviarlo todo. ¿sabe cuál es el problema? Yo le voy a dar un solo problema. Sí. Le voy a decir que ustedes no han sido capaces de ser, y discúlpeme lo que le voy a decir, si usted es de los dirigentes de taxi que considero inteligente. Gracias. Yo también me considero. Ustedes no han sido capaces de sentarse y decir, bueno, porque es una empresa pirata. ¿Qué quiere? Vea, don Gilbert, el argumento de que no pagamos, no es un argumento malo. no, César, vamos a irnos con ese jueguito de que cada vez que queremos hacer algo nos metemos. Usted fue dirigente de porteo. Usted fue de los que trabajó. Compañero de don José Alberto Alfaro. A Costa Rica. Usted tenía en la zona norte, en la zona de occidente, en Quepos, empresas de porteo. Sí. Ah, eran piratas disfrazados de porteadores. Aún así, los taxistas fuimos nobles y negociadores, y permitimos que más de tres mil piratas se convirtieran en ese taxi. Lo cual fue un logro importantísimo del sector de taxi. Y muchos de esos porteadores que nos están escuchando ahora, que son C-Taxi, están dentro de la regulación. Sí. Pero muchos de ellos, incluyéndolo a usted, dejaronlo en el porteo y ahora aparecen en un vuelo. Por supuesto, por supuesto que le voy a decir algo. El día del que ustedes hicieron la huelga, cuando yo vi las imágenes de usted y don Rubén con porteadores, yo le digo algo. Yo sencillamente decía, es increíble los novios y compañeros que decía el Quijote del camino. Hace no tantos años, y recuérdelo, prácticamente nos dábamos de golpes. Yo sí estoy de acuerdo en la negociación con Rubén. Y le voy a decir, yo sé que sí. ¿Por qué? Yo estoy de acuerdo. Yo sé que sí. Y le voy a decir algo. Sabe una cosa, don Rubén. Perdón. Disculpe. Sabe una cosa, don Gilber. tal vez dentro de 10 años, usted y yo estemos, y discúlpeme lo que quiero decir, en una calle, manifestándonos, contra taxis aéreos. Don Gilber, busquemos en qué nos podemos entender. Y limemos. Usted me puede hablar de la plataforma pirata. Puedo estar dándole la razón en muchas cosas en cuanto a Uber. Pero, don Gilber, el progreso es el progreso. Ustedes durante 10 años, en 1937, de 1937 a 1945, convivieron con los coches de caballos. Y ustedes eran piratas porque no tenían ley. ¿Y qué ocurre? Que porque la tecnología es la tecnología, no tenían que entrar los taxis. Ustedes entraron con el famoso garaje al faro. Usted me pide la negociación. Muy bien. De eso se trata. Muy bien. La plataforma de Uber es legal. Sí. Totalmente legal. ¿Estamos de acuerdo? El taxista no está pidiendo cerrar la plataforma Uber. No, no, creo que sí. Que venda chayotes, papas, lo que le dé la gana. Menos que preste un servicio pirata en Costa Rica. ¿Estaría dispuesta la plataforma de Uber de que nosotros juntos reactemos un proyecto, lo llamamos a la Asamblea Legislativa, y le ponemos nombre y apellidos? La plataforma de Uber, siendo legal, que la destinen para prestar el servicio de atención al usuario, al cliente, con los taxis legalizados. ¿Estaría dispuesto Uber a hacer eso? ¿Estaría de acuerdo? Usted, pero usted no representa a Uber. Usted no representa a Uber. Pero nosotros representamos el 90% de Uber. Usted no representa a Uber. ¿Sabe qué es eso? Se llama Uber. No, no, no. Eso es miedo. No, no, no. ¿Estaría entonces no es tanto la posición de Uber fuera del país, sino que sí están dispuestos a negociar? La forma legal, lo que está haciendo Uber es robándole al pueblo costarricense 93 mil millones de colones es el monto que debe, que debería haber pagado en tres años Uber al Ministerio de Hacienda, porque todo dinero que sale del país, si usted manda una remesa a Nicaragua de 100 dólares, paga 3 dólares por el impuesto de salida de ese dinero. Don Hilbert, perdón, César le está diciendo que están dispuestos a negociar. No, no, pero no solo eso. Permítame, permítame. O sea, ¿dónde está el representante de Uber aquí? Pero discúlpeme. No, no, no. Le voy a contestar. Ellos esconden. Ellos nunca lo aceptarían. Los conductores, y discúlpeme, le voy a decir algo. Usted leyó el proyecto del diputado Prendas. Lo leyó. ¿El proyecto? El que acaba de presentar. ¿El sobre el TLC? No, no. El proyecto sobre la regulación. No, no, pero no se refiere al TLC. Le voy a contar algo a usted y le voy a contar algo a los ciudadanos que no saben. Y me extraña que usted no sepa que en ese proyecto hay 1.600 millones para ustedes. No, no, no. Nosotros no estamos meningando con miradas. No, discúlpeme. En ese proyecto, en ese proyecto, en ese proyecto, pero, Gilbert, permítame. En ese proyecto hay un punto que se copió de la legislación mexicana donde dice que el 1% de todo lo que se recaude a nivel de Costa Rica es para ir a un fondo de fortalecimiento del sector taxi. Si usted me pregunta a mí, si usted me pregunta a mí, ¿usted cree en un sector del taxi fortalecido? Claro que sí. Claro, nosotros también. Si hemos venido luchando por eso. Claro que sí. En México, en México, ya, la regulación de Uber va para el carajo en menos de un mes. Vea, vea. Les negociaron, el gobierno negoció con ellos. Eran tantos carros por tantos taxis y les triplicaron los piratas de Uber en México. Don Gilbert, le digo algo, dígame si usted está dispuesto, si usted está... No, no, y discúlpeme. Pero hablar con quién. Pero me permite. Discúlpeme. Sí, claro, claro. En estos momentos, en el país está Uber, San Jorge, que es una compañía pequeñita residual, y está por entrar, en los próximos 15, 20 días, está por entrar a operar muy probablemente otra compañía. Una compañía, entiendo, de origen francés, y hay un conglomerado de empresarios costarricenses que están por traer... Lo de la UCAER, lo de la Toyota. Pero, pero, don Gilbert, resulta que cuando es Uber es porque es holandesa. No, no. Cuando es... Hagamos una cosa, don Gilbert. Vea, yo le propongo algo. ¿Usted estaría en la misma posición si nosotros los conductores creábamos una perpetica? ¿Ustedes lo que quieren es seguir exactamente igual que han seguido? No, 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 posiblemente, don César, posiblemente, cuando aparezcan los conductores, ¿verdad? Que tienen un carrito como nosotros, posiblemente... Bueno, hay conductores de ustedes que también tienen más de un carrito. Bueno, y no lo manejan. Tienen más de un carrito, son administradores y es ilegal. ¿De acuerdo? ¿Y estoy de acuerdo? Y el CTP tiene que sacarlos y quitarles esas concesiones. Pero, César, posiblemente algunos conductores que fueron exporteadores o extasistas están con Uber. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 estamos de acuerdo. Pero cuando nosotros le demostramos que Renta Car, Brunca, Brunca, Renta Car, saca sus carros después de la exoneración y los pone a trabajar con Uber, y usted sabe quién es Renta Car, Brunca, porque usted lo sabe. Y cuando encontramos un carro botado por el Parque de La Paz y pertenece a la familia Collado, que andaba pirateando y con una familia Collado, ¿verdad? Pero, don Gil, ¿cómo yo? Yo no le voy a decir que eso que usted está diciendo. Y cuando la Bucada protege a Uber... Don Gil, cuando usted dice esas cosas, cuando usted dice esas cosas, está diciendo más verdad que un santo. Pero cuando yo digo que hay personas en el sector taxi, que usted también sabe quién son, y conoce sus apellidos, que tienen un conglomerado de taxis, también tengo razón. ¿Qué ocurre? Que, disculpe que le diga, de todo hay en la botica del señor, en un lado y en otro. Y si usted pregunta en el gremio de los periodistas, pues habrá también los suyos. Pero lo que yo le quiero dar a entender es que usted hoy no se puede encerrar. César, la primera canción es que le diga al pueblo costarricense. Me gustaría que sea usted el representante de los choferes, porque dejo constando que los representantes de Uber, que era la familia Pacheco Cotto, que ya se quitó un poquito porque... Sí. Detrás de ellos, ¿verdad? Y ahora no aparecen. Entonces, viene, y a mí me gustaría que usted le diga al pueblo costarricense. Don César, ¿por qué Hacienda no quiere intervenir, a ver a dónde encuentra Uber, sobre todo... ¿Quiere que le diga, quiere que le responda esa pregunta? Díganle usted, aunque se eche encima la gente de Uber. Hacienda tiene miedo, al igual que el gobierno les agarró miedo a ustedes. No, nosotros no. Igual, exactamente lo mismo. Ustedes secuestraron con su huelga el libre tránsito. Y yo le voy a decir algo. O sea, somos fuertes, entonces. Sí lo son. Ah, bueno. Pero es que ustedes han sido, y tienen que ser más fuertes, más de lo que son, pero no en los bloqueos, don Gilbert, en la calle, con los clientes. Nosotros somos fuertes en esto. Pero eso es que eso es papel. Hemos sido tolerantes con el gobierno. Pero, don Gilbert, eso es papel. Aunque el gobierno ha sido permisivo, no es posible. Y sigo insistiéndose. Dejemos el lado de la piratería. Hago un ratito la piratería. Todo el dinero que le roban a las familias de los taxistas. Dejémoslo de lado. Veámoslo como un interés patriótico. Ustedes lo han sufrido. Yo soy consciente que han sufrido. La soberanía de nuestro país. ¿Por qué tanta tolerancia a los políticos con la empresa Uber? ¿Por qué permiten que se esconda toda la empresa Uber? ¿Por qué no se lo preguntó esta noche al ministro? ¿O solo fue a tomar café? No, no, no. No, no, no. Sí. No, no. Es que Dios guarde. O sea, ellos, para ellos. Miren, los señores diputados andan como locos. En este momento le voy a decir algo muy delicado. Y ya no está Don Otto Guevara. Ya no pueden decir que está Don Otto Guevara. Claro que él sigue ahí. Usted sabe lo que encontraron. Debajo de las grasas. Allá en los fetos de Don Guevara. Pero digo, Don Otto Guevara no es diputado. Mire, César, dejémonos de carajas. Aquí ya no se puede hacer ninguna movida en las juntas directivas de los bancos porque con el cementazo hay la fiscalía de detrás de todo. Aquí hay que encontrar algo que mueva a los políticos en Costa Rica. Y que mueva a los políticos en Costa Rica. Y lo digo yo sin ningún miedo. Porque no soy político. No, no, yo no estoy haciendo discurso político. No estamos en campaña. ¿Y por qué tanta, tanta, tanta tolerancia con UR? Tanta tolerancia. Y yo no hablo de maletines. Ni negros, ni rojos, ni nada. La tolerancia, ¿sabe lo que es la tolerancia? La tolerancia es avance tecnológico, Don Gilbert. ¿Por qué tanta permisibilidad? Avance tecnológico, Don Gilbert. Está bien, el avance tecnológico. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que el taxista tiene que mejorar. Que tenemos que dejar los radios a un lado. Aprender a competir. Pero, ¿por qué tanta tolerancia? A mí me gustaría ver por qué los diputados ahora corren tanto para presentar un proyecto a favor de Uber. 30 diputados, hermano. Y disculpe, le voy a decir algo. Eso significa que ese proyecto va y está aprobado. Usted lo sabe. Los señores diputados siempre... Pero, o sea, dejemos de lado la piratería. Pidámosle al pueblo costarricense que le pidamos todos, en grandes cantidades de firmas, a la ministra de Hacienda que nos diga cuántos millones han salido del país sin control del Estado. Evasión fiscal. Me imagino que en ese mismo documento le daremos chance al pueblo a elegir. Nosotros lo presentamos con números y con todo y la ministra... ¿Usted le tiene miedo a un referéndum? ¿Usted le tiene miedo a un referéndum? Un referéndum por la piratería. No, no, no. O sea, que hay temas más importantes. No sea de más lógico. ¿Ah? Le pregunto. ¿Usted tiene miedo? No, respóndame. 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 Sí o no. Don Gilbert, ¿le tiene miedo a un referéndum? Ninguno. ¿Y sabe dónde le tengo miedo? ¿Le tiene miedo a una regulación? No, no, no. ¿Sabe dónde le tengo miedo al referéndum, César? Por los miles y miles de millones de lavados que entran a Costa Rica que va a hacer publicidad para ganar el referéndum. Perdónenme. Por Dios. Sin ningún temor se lo digo. Los dirigentes de Bogotá en Argentina están detenidos todavía por lavado. En Argentina. Y aquí que no me digan, mira, lo que estás diciendo es muy delicado. Es que no lo digo yo. Lo dicen las pruebas internacionales. A ustedes les vienen los dineros a sus cuentas. Desde Holanda. Holanda, Irlanda, César, Colombia y Panamá y México. ¿Por qué no pregunto una cosa? ¿Por qué no pregunto una cosa? ¿Cómo se les paga a los choferes en México? Con dinero de México porque ya está legal. Porque está regulado. Yo estoy seguro que más de un banquero en este país está esperando con las manos quemaduras de primer grado, esperando a que lo regulen, porque son miles de millones. Don Gilbert, ¿cuánto gana Recope con lo que ustedes gastan diariamente de gasolina y lo que gastamos nosotros? Respóndame. Sí, son miles y miles de millones porque por eso no han querido que se elimine el 38% y puestos a carreteras. Diario. Y eso es lo que encarece. ¿Cuántos Lavacar mantienen ustedes y mantenemos nosotros? Por eso. Bueno, ustedes. Pero entonces usted lo que pretende es ponernos a nosotros como víctimas. No, no, no. Y eso no es así, don Gilbert. No, no, es que César, lo primero que se debe hacer en Costa Rica, pueblo costarricense que me están viendo, es que aparezcan los representantes de Uber en un programa de radio, en un programa de televisión, para conversar con ellos. ¿Por qué sacan multimillones del país sin reportarlo a las arcas del Estado? Ni a Hacienda, ni a Tributación, ni a nadie. ¿Por qué el representante de Uber no recibe notificaciones de los tribunales? Pero, don Gilbert, ¿qué va a pasar cuando esté regulado? ¿Qué canción va a ser la que ustedes van a cantar después? ¿Cómo van a legalizar? ¿Quién? Le preguntamos al diputado Prendas, al honorable diputado Prendas, que si con él llegó a hablar algún representante de Uber. Y nos contestó, el que vino fueron los representantes de los conalitores. Así es. Y nosotros le preguntamos, pero invite al representante de Uber, las licenciadas acá, periodistas, a las cuales quiero y estimo mucho este canal, lo amo, para mí lo estatal, lo seguiré defendiendo, porque eso que está privado ahí, en algún lado de ahí, por donde jugamos en las canchas, que protegen únicamente porque también salen a trabajar y son socios colaboradores de Uber. ¿Usted ve enemigos? ¿Usted ve una conspiración? No, claro que la hay. Y aquí no hay conspiración. No, por favor. No la hay. Entonces, preguntamos... Aquí la única conspiración que hay, ¿sabe cuál es? Aquí pregunté... No, no, don Hilbert, la única conspiración... Que se va a venir el representante de Uber y me dijeron que está invitado. La única conspiración... No vino. Vea, la única conspiración, don Hilbert, que hay, la crearon ustedes, partiendo de la base de que ustedes son los únicos... Ustedes cobrarían la misma tarifa de nosotros, ¿verdad que sí? Pero claro que sí. ¿Ustedes los choferes? Por supuesto. ¿Cómo? Uber, cobrarían la misma tarifa de nosotros. Le voy a decir... ¿Cómo hacen con el 25% que le dan a Uber para que se vayan aquí? Yo le voy a reconocer algo a usted hoy. Sí. Vea. Hay gente que me pregunta, ¿los taxistas son los enemigos? Es que los taxistas no son nuestros enemigos. Nosotros somos conductores. Y le digo algo, ustedes están sufriendo y han sufrido durante tres años lo suyo y nosotros en estos momentos estamos empezando a sufrir... Porque a Uber lo que le interesa es recibir el dinero y que se lo manden a Holanda. Para después regresar será el mismo dinero. Bueno, don Gilbert, le repito, nosotros no somos enemigos. No somos ni siquiera adversarios. Y le voy a decir algo. ¿Usted cree que la empresa Uber está muy contenta con mi posición? Le aseguro que no. ¿Y sabe por qué? Porque el día que Uber esté regulado en Costa Rica, yo me voy a plantar delante de Uber. Yo le voy a decir no al 25%. Yo le voy a decir a Uber, usted no puede desconectar a un chofer como usted de la vida. Pero, don Gilbert, ¿usted cree que tengo miedo? No me preocupa. Pero en absoluto, no me preocupa. Y le repito, si usted le pregunta a los 18.000 choferes, no estamos contentos con algunas posiciones. Es que no es cierto, o sea, no engañen al pueblo. No son 18.000 choferes. No engañen al pueblo a hacer eso. Nosotros somos 13.500 millones de unas le hacemos una empresa en San José. Los de ustedes, esos carritos de la sociedad y que le financian cero. ¿Cuántos crees que somos? No, ustedes pueden dar unos 3.000, 3.500. Haciéndonos daño a nosotros. Le voy a decir una cosa. Con 3.500 carros nos hacemos ricos. A partir de las 4 de la tarde, hasta las 8 de la noche, salen algunos empleados del SINAR, algunos empleados del Ministerio del Carrió. Ya les calló a ustedes. No, no, es que si quiere le hablo en la plataforma a las 7 y media de la mañana, para ver dónde la desconectan y todo. Y del Ministerio de Educación, de todos los ministerios del gobierno. Salen a trabajar a ganar de las 7.000. Yo le estoy cayendo mal, disculpen, estoy poniendo un ejemplo. No, no, y le voy a decir una cosa. Don Gilbert, ¿sabe qué? Tienen perfecto derecho. Ah, ya. Claro que lo tienen. Tienen perfecto derecho a mejorar. El pueblo costalicense de ganarse una extra costilla de un sector regulado que está llevando hambre a su familia. No, César, ¿ves que estamos hablando de otro día? Le voy a decir una cosa. ¿Sabe cuál es la famosa solución a toda esta bronca? Liberalizar. Estamos de acuerdo. Dicen, lo que pedimos son 48 millones y les dejamos todo. ¿Por carro? Por carro. Eso es todo. ¿Y le digo algo? Eso es todo. Bueno, yo le digo... Así como el gobierno de Doña Laura salió en carrera a indemnizar a la empresa... Yo pensé que jamás, yo pensé honestamente que jamás. No, no, no. Que Dios cuidó con lo mejor hubiera dado plata. Estamos tratando bien al gobierno que liberalicen el servicio. O sea... Que nos paguen 48 millones y sabe que viene... Por concesionarios. Sí, y sabe que viene después, don César. Le cuento. Le cuento al pueblo costalicense que me está viendo. Que después de que se liberalice, aquí las tarifas es lo que a Uber le dé la gana. Si imagínense ustedes, cuando hay un concierto, ponen la tarifa dinámica y el Estadio Nacional al Parque Central vale 3.800 pesos. Ahora, estando solos, la empresa Uber... Eso sería bueno verlo. Yo lo que creo... Yo lo que creo es que hay que decirle al pueblo de Costa Rica, hay que decirle dos cosas, don Gilbert. Y le voy a decir, le agradezco enormemente que usted esté hoy aquí. Sí, porque los otros compañeros dijeron, no nos reunimos. Así me contestaron. No, no, yo no tengo... Y le repito, yo le agradezco que usted esté aquí. Y le agradezco que usted esté aquí porque creo que lo que nosotros tenemos que hacer es tender puentes. No entre los taxistas y Uber. Y le propongo algo. ¿Por qué sigue hablando de Uber? Porque en estos momentos es la opción que hay. Pero hablemos de plataforma. Don Gilbert, hay que tender puentes. Hoy va a ser Uber y dentro de dos años puede ser otra. Don Gilbert, deben tender puentes. Ustedes no se van a quedar solos y usted lo sabe. Voy a tender otro puente. Voy a tender otro puente. Yo creo que de aquí nos van a llamar a casa presidencial. No, no. Voy a tender otro puente. Claro. Si nosotros vamos al proyecto, hacemos el estudio de oferta y demanda en Costa Rica, en todo Costa Rica. Pero, Don Gilbert, ¿por qué un estudio? Yo tengo que hacer un estudio para abrir una pulpería. Si no me funciona la cierre, yo abro una zapatería. Ah, bueno. Tiene que tener una patente para abrir la pulpería. Sí, pero a mí me da igual que enfrente me abra una. ¿Le voy a tender un puente? Yo le voy a tender un puente. No, eso no es un puente. Abrimos un estudio de oferta y demanda. Pero, ¿por qué estudio, oferta y demanda? El gobierno lo haga en dos meses. Pero, ¿por qué estudio? Determina que son 3.000 los taxis que se necesitan. ¿Estarían dispuestos a ustedes convertirse en taxistas con toda la regulación y quedarse en esa plataforma? No, don Gilbert. ¿No están de acuerdo? No. Ah, bueno. Pueblo Costa Rica. No estamos de acuerdo porque nosotros no somos transporte público. No, pero ¿quién se quiere? Somos transporte privado. Vea, Don Gilbert. Don Gilbert. Si usted abre un negocio. ¿Usted cree que aquí los pulperos cuando llegó Walmart y otras marcas? Ay, ¿quién a Walmart? Pero, ¿acaso se quejaron? O sea, si yo abro un negocio en mi barrio, ¿usted cree que yo puedo llegar al alcalde de Alajuela y decirle, a mí no me abre otra pulpa ahí enfrente? ¿Por qué? Pero tiene que tener patente. Pero cumplirá con los requisitos. Sí, claro. Eso los invito a ustedes. Métase en el proceso nosotros. Abramos ese espacio. ¿Qué? No tengo por qué. Métase. Ságanse, taxista. Nosotros le diríamos al gobierno que abramos a ver cuánto necesitan de ustedes la placa. No, Don Gilbert. Y vamos a la asamblea y le ponemos nombres y apellidos. César López. Don Gilbert. Tome la placa. Trabaje como taxista en aplicación. Pero ¿por qué tengo que tener una placa? Ah, ya. Don Gilbert. Porque tienes que pagar RIT. Pero que es que yo quiero pagar RIT. Vea, Don Gilbert. No engañemos a la gente. No, ya. No, no. Vea, no engañemos a la gente. No le sigue a vos. Don Gilbert, no engañemos a la gente. El cuento de los seguros, el cuento de aquí. No engañemos a la gente. ¿Estamos dispuestos a ir dos veces al año a RIT. Sí, Don Gilbert. Métase como transporte público. Estamos. ¿Por qué? ¿Ah? Don Gilbert, vivimos en Costa Rica, no en Venezuela. ¿Sabe por qué, César? Le voy a decir por qué. ¿Sabe por qué no? Porque si nosotros tenemos a Uber y podemos negociar que sean 500 taxis y 100 placas de ellos, con Uber. Entonces, como es una plataforma, no trabajan 100, sino que trabajan 600. Yo estoy de acuerdo en un límite. Y ese dinero, no, es que el límite ellos no lo van a tener porque lo que hacen a través de plataforma se baja y no hay ningún control. Y esos dineros, Uber jamás aceptará por nada del mundo que sea administrado en Costa Rica. Jamás. Porque en Costa Rica los controles son importantísimos. Además de que Costa Rica, ya estábamos en el séptimo lugar, que no estaba en la calificadora mundial, como no en los países en que se estaba lavando más. Y Costa Rica tiene que tener mucho cuidado. Entonces, Costa Rica en este momento, por el tema de Uber, es peligrosísimo en la investigación internacional. No de parte de nosotros. Le quiero hacer una pregunta. Los taxistas como sí y los argentinos. Don Giro, yo le quiero hacer una pregunta. Dígame, ¿cuándo me tengo que quedar en mi casa? O sea, ¿cuándo me van a cerrar la aplicación? Le estoy preguntando porque usted lo sabe. La aplicación no hace eso. No, no, no. No, no. Entonces, ¿en qué quedamos? No, solamente lo que pedimos es que se le ordene a la multinacional plataforma de Uber. Que deje de operar. Que deje de operar. No, la plataforma no. Que siga operando. Que deje de prestar la plataforma para prestar el servicio ilegal. Vea qué chiquitito es lo que le pedimos al gobierno. Eso es todo lo que le pedimos. Qué extraño que el gobierno diga que no. Yo lo oigo a usted y de verdad que lo veo en la noche de elecciones. Y vamos a ver, no, ya pasaron y no gané la diputación. Y entonces, vea si me quieren en el gremio que no gané la diputación y sigo trabajando duro. Porque creo en mi familia. Porque creo que con el taxi vivimos muchos. Que mis hijos son profesionales. Pero los hijos de mis compañeros taxistas ahorita no pueden ser profesionales. Porque su padre lo que hace es mandar a su hijo a trabajar de noche para ganarse algo. Por culpa de quien está escondido. Y yo le digo una cosa. ¿Sabe por culpa de quién? No es por culpa de Uber. Es por culpa de un gobierno que no ha tomado decisiones. Si yo tengo una situación muy delicada, yo me escondo. Yo le digo una cosa. Yo no hubiera bajado tranquilamente aquí si yo pienso que me va a parar por ahí la policía. Sinceramente se lo digo. Yo no me escondo. Y veo que usted no se esconde. No. Pero ¿por qué los representantes de Uber se esconden? Señores de Costa Rica, yo quiero saber por qué no aparecen en un programa. Mire, si esto es rico en contenido, rico en presencia, rico en información, ¿por qué no viene? Yo lo reto. Reto al señor Echandi que tiene que estar viajando a Colombia. No, 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 no se ría. César, usted lo sabe, se ríe porque sabe que es cierto. Viaja a Colombia y viene. Viajará en los vuelos comunes y corrientes. Señor Echandi, yo lo reto a que vengamos mañana. Yo sé que nos dan la oportunidad de venir otra vez aquí, ¿verdad que sí? Yo lo reto. Y no es que no quiera estar con vos, César, sino que lo reto. Pacheco, señor Pacheco, a usted o a su papá. No, el papá no, porque ya está como yo. Pacheco era otra cosa. No, Pacheco, venga. Venga, Pacheco. ¿Por qué ya ahora usted no da a la luz su cara el bufet Pacheco Cotto? ¿Por qué? ¿Por qué se trajeron a Uber? ¿Por qué ahora están escondidos? ¿Qué está pasando detrás de todo esto? Es un problema nacional, no es un problema de soberanía, es un problema del pueblo, César. No es un problema piratería. Don Hilbert. No es un problema piratería. Ah, bueno, acabo de decir algo importante. Acabo de decir algo que importa. Sí, claro. Que no es un problema piratería. No, porque a través de esas cosas que están, es que están destrozando a un sector y a su familia. Don Hilbert, yo le repito algo. Cuando ayer ustedes salieron del MOP, mucha gente me preguntaba, César, ¿qué va a pasar? ¿Qué esperas? Y yo desde la una del mediodía, a todo el mundo le dije, nada, no va a pasar nada. Y no va a pasar nada. Yo no voy a pasar el teléfono, ¿verdad que no? Para demostrarle a don César que no está pasando nada. Desde las 5 en punto de hoy, ¿verdad? Ya se llevan 28 carros a esta hora. Vea, escúcheme lo siguiente. Y la autoridad reguladora reforzó con 20 abogados para procesar todos los parques en avión. Don Hilbert, don Hilbert, claro. ¿Sabe qué? Y se lo digo así. En esta guerra, nosotros estamos poniendo los muertos. Sí, y yo voy la plata, se la llevo. Ahora, yo creo que las cosas van a cambiar. Y me atrevo a decir que van a cambiar porque creo, estoy convencido, y don Hilbert, que la sensatez va a llegar. ¿Qué sentido tiene que ustedes... ¿Qué negociamos, César? Porque yo no tengo plata para montar una aplicación. Soy un hombre pobre. Por eso, pero yo sigo insistiendo. Ustedes sí tienen buena plata. Ustedes me están viendo. Yo insisto mucho en que aparezcan los representantes de Uber. O es que están sentados, con todo respeto, señores de casa presidencial. O es que financiaron la campaña y nombraron representantes en gobierno. O nombraron señores y señores diputados que están presentando proyectos. Con esto no me los voy a echar encima. Porque ellos saben que hemos hablado de frente y con respeto. Pero, señores, con quien la empresa multinacional, Plataforma, es legal. Lo ratificamos. Y sobre los ataques que salen que nosotros, bueno, mejor lo digo, tenemos que sonar en la nariz y de todo, en una serie. Y por eso nos denuncia. Está montado. Desde, oiga Costa Rica, lo que voy a denunciar, quede mi cabo. En 48 horas, doña Ana Elena Chacón y el señor Zamora, el señor Mora de Comex, crearon un decreto ejecutivo para crear la plataforma de Uber en zona franca exonerada del pago de impuestos porque hace servicios. Pero generan empleos, Gilbert. Los servicios que dan es de piratería. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso no es cierto, Gilbert. Tú sabes que no es cierto. No puedes decir eso. La zona franca. Sí. La zona franca. Sí. La oficina, el call center, que opera Uber en zona franca, atiende México. No atiende Costa Rica. Entonces, ustedes reciben todo desde México para acá. O sea, tienen una en América para que opere en Costa Rica. Usted lo ha dicho. Y una en Costa Rica para que opere en México. Usted lo ha dicho. Mire, aquí no estamos dando chapitas. Aquí nadie engaña a nadie. Opera desde aquí. Pero lo más delicado, bueno, está bien, opera en México. Pero va a ser un decreto en 48 horas, en ausencia de don Luis Guillermo, que es delicado. Pero ustedes están acá barato en casa presidencial. No, no, don Luis Guillermo. Y tomen café y tomen pastelillos. ¿Cómo usted me va a preguntar a mí que yo responda algo así? No, 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 por favor, pastelillo. Ojalá comaron los pastelillos. Don Luis Guillermo salió del país a las 6 de la mañana. Hombre, ayer para estar 4 horas en el MOP, por lo menos nos dieron café, pastel, atolillo. Sí, a mí sí me dieron café porque lo pedí. No había almorzado. Y esto no es un atolillo. Y se lo vamos a demostrar. César, ¿y ese decreto ejecutivo de doña Elena? Cuando don Luis Guillermo salió del país, por eso lo voy a exonerar. Lo firmaron a las 11 de la mañana y lo publicaron. ¿Pero por qué no les pregunta? No, no, no está publicado, está en la Fiscalía. ¿Pero por qué no lo pregunta? Está en la Fiscalía. Pues entonces es donde tiene que ir. Es donde tiene que ir. Y el auditor, en este gobierno, voy a decirle a este gobierno, pidió un informe a Comex sobre ese decreto ejecutivo. ¿Y sabe qué salió? El auditor de Comex hizo una voz diciendo que todo está bien. Don Gilbert, a mí un día, hace muy poco tiempo, muy pocos días, llegó una persona y me dijo, yo sé que Gilbert Ureña tiene 43 placas. Y yo le dije, vaya a la Fiscalía. Vaya a la Fiscalía. Si usted tiene las pruebas de que Gilbert Ureña tiene 43 placas, no venga a contármelo a mí. Vaya a la Fiscalía, que es donde tiene que ir. O sea, don Gilbert, yo sé que ustedes han tenido y han tenido problemas, como incluso don Rubén ha dicho más de una ocasión, compañeros que han perdido la casa. Don Gilbert, hablemos. Intentemos buscar una solución que sea válida para ustedes, donde recuperen sus 43. Vea uno de mis 43 placas, es baratado y no puedo trabajar con 15 días, pues no lo puedo. ¿Cuántos millones son, don Gilbert? Don Gilbert, ¿cuántos millones me decía que eran 40 y qué? Por concesionario. 48, dígale al diputado que lo ponga ahí, lo firmamos más tarde. 48, yo creo que con 40 se pueden ir. Pero que lo paguen en 15 días. Algo para concluir, don César, don Gilbert. Yo lo que creo es que tenemos que buscar sensatez. En todo esto hay que buscar sensatez. Don Gilbert y el resto de dirigentes de taxi saben que va a ser muy complicado buscar una solución a esto. Porque además hay un actor mezclado en todo esto, que es el Estado. Y el Estado no tiene ganas de entrarle al asunto de verdad. Y de decirle a don Gilbert, ve a don Gilbert, y discúlpelo, no porque sea usted. Y decirle a don Gilbert, ve a don Gilbert. Si me bloquea, le mando garrote. Compañeros de Uber, si ustedes no se alinean y se ponen al nivel a pagar lo mismo que don Gilbert paga todos los meses, no trabajan. Mientras no haya un gobierno valiente que sea capaz de poner reglas claras y directas y que, vean lo que voy a decir, compense a los señores taxistas, esto va a seguir pasando. Porque la próxima semana nosotros vamos a la calle. Qué bueno. Perfecto. Muchísimas gracias, don César. Tal vez íbamos, don Gilbert, ya 30 segundos para finalizar. No, yo sí quiero decirles que sigo estando muy agradecido, de acuerdo, con ustedes. Y por la oportunidad de hablarle al pueblo. Y decirle al pueblo costarricense que no vea esto simplemente como un enfrentamiento entre uno, sino que vea qué está pasando, qué hay detrás de todo esto, además de una prestación de un servicio ilegal, por qué no están los dirigentes o por qué no aparecen los representantes de Uber, por qué el gobierno y los diputados hay tanta tolerancia con esta multinacional que tiene antecedentes en muchos países del mundo, qué hay escondido detrás de todo esto. Y nosotros, al gremio de los taxistas, a sus familias, no claudicamos, se unen ya, a partir de hoy, las rutas regulares, trabajadores, turismo y estudiantes, porque los están pirateando, ya les metieron también plataformas de Uber allá en turismo. Y entonces sigamos adelante. No, con ese diálogo abierto con el gobierno, el cual agradecemos, sin estar tomando café y café, vamos con todo, seguimos con todo, pero sí queremos ver que Uber deje prestar el servicio de esa plataforma en vehículos de transporte. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a don Gilbert Ureña, vocero de los taxistas, y también a don César López, presidente de Canacontec. Agradecemos, Caterina. Intentamos tener al ministro de Obras Públicas y Transportes, pero se nos indicó que hoy salía del país, así como también a los representantes de Uber acá en Costa Rica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días.